Buenos días pueblo de Chocope, mi nombre es Fernando Bellido, jefe del área de administración tributaria y en esta oportunidad queremos invitarles para que se acerquen a la municipalidad para que puedan cumplir con sus obligaciones tributarias, asimismo hacerles saber que se aprobó una ordenanza municipal aprobando la amnistía del 100% de la mora, no se le va a cobrar mora a ningún probador, entonces les invito a que se acerquen para que así ustedes puedan cumplir con sus obligaciones tributarias y aprovechar los beneficios que esta ordenanza se le está dando a todo el pueblo de Chocope, el cual va a comenzar a correr desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre, invito a la población de Chocope que se acerquen a pagar sus impuestos prediales y que tengan un buen día, gracias.